Bueno, yo soy Silvia Corzo, la asesora del despacho del Secretario Distrital de Ambiente. Y miren, en realidad para la Secretaría Distrital de Ambiente es muy importante este reconocimiento porque es la manera en la que nosotros evidenciamos la biodiversidad que hay en Bogotá. Estos registros que fueron más de 19 mil corresponden al monitoreo que nosotros hacemos diariamente en los 15 humedales que tiene Bogotá. Y pues definitivamente que es una manera de poder identificar y de poder reconocer la diversidad biológica que hay en Bogotá. Entonces definitivamente pensamos que estos registros, que la información es importante, la medida en la que pueda ser usada sobre todo para la investigación. Y qué bueno que sepan que en Bogotá existe esa diversidad biológica.